La historia de una diosa La historia de una diosa La historia de una diosa Dicen que la vieron paseando por la alhambra Y que en la ría de Huelva se lavó la cara Luego que se en la tirada La oyeron cantando un camino hasta él Y una malagueña le contó que la buscaba Y a una cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé donde voy a encontrarla A la que todos llamarán Al-Andalus, Al-Andalus Llevo tu nombre de norte a sur Al-Andalus, eres la luz Que te deja ciego el que te mira Al-Andalus, Al-Andalus Grito tu nombre en la voluntad Me desplaseo a Al-Andalus Y estoy soñando con hacerte mía Al-Andalus Me pones loco, me amé tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me pones loco, me amé tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me amé el milagro, me amé tu cielo pero poco esparcado Al andaluz, al andaluz Al andaluz, eres salud, que dejas ciego en que me mirá Al andaluz, al andaluz, que he hecho un rato en la multitud Al andaluz, eres salud, al andaluz, que dejas ciego en que me amé tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco, me amé tu cielo pero poco a poco Al andaluz Al andaluz Al andaluz Al andaluz